¡Ey, Nacho, no! Mariana Rodríguez Cantú, influencer y titular de la oficina Amar a Nuevo León, recibió un golpe en la cara mientras jugaba con uno de los niños del Div Capullos. A través de su perfil en Instagram, la primera dama de la entidad compartió varios videos sobre su visita el 10 de enero al Centro para el Desarrollo Integral de la Familia, donde el momento más memorable fue cuando uno de los menores le da un derechazo en la cara. ¡Ey, Nacho, no! En el corto video, se le observa sentada en el suelo con un bebé entre brazos. Mientras proyectaba una lámpara en la pared, un menor se encontraba de pie tratando de quitarle el juguete. ¡Ey, Nacho, no! Se escucha decir a Rodríguez antes de que el niño le diera una bofetada en el rostro. En su red social, la esposa de Samuel García, gobernador del estado, explicó que antes del golpe estaba jugando con la lámpara de estrellas, hasta que Nacho se peleó con Iker, otro niño de la institución. Motivo por el que llamó su atención e inmediatamente después le dieron un golpe en la cara. ¡Ey, Nacho, no! En sus historias de Instagram, Rodríguez contó que el menor tiene una discapacidad intelectual y no habla. De igual manera, habló con él sobre su mal actuar. ¡No te alientas, Nacho! El regaño con medida para Nachito era inevitable, puesto que, durante la hora de la comida, tiró sus cubiertos para que no le diera de comer. Con permiso. Nacho, te tienes que portar bien, Nacho. En otra de sus historias, bromeó al respecto de la situación, señalando que el golpe la reinició, anexando un audio alusivo al reinicio de Windows XP. Sí me dolió, para qué les miento, pero me dolió más en lo emocional. Estos son los patrones que debemos romper. En su siguiente publicación, Mariana Rodríguez aseguró que se desvivirá por cambiar el destino de los 300 niños que hay en el centro. Expresó que lo ocurrido le provoca dolor, porque expone la realidad que existe en Nuevo León, en el país y en el mundo. Un motivo por el que invierte tanto tiempo dentro con los niños. Enfatizó la importancia del afecto que todos los niños deben recibir, además de ayudarlos a entender que merecen ser amados también. Por lo que se deben cambiar los patrones en la educación. Con la fotografía, acompañó con un texto diciendo que los golpes no son la solución. Los insultos no son la manera correcta de defendernos, son más de lo que ellos piensan y pueden elegir el rumbo de su vida. Insistió que por la misión de enseñarles lo más que ella pueda y cambiar al menos una vida, seguirá visitando los centros Capullo, donde el pasado 21 de diciembre, en símbolo de apoyo y empatía, el Canelo Álvarez donó 5500 juguetes como regalo de Navidad. Déjanos tus comentarios. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Suscríbete al canal!